Están metidos en el territorio del Atlas, aquí viene el toque para Claudio Suárez, el balón queda todavía para Paulo César, cabezazo, Manolo, gol de Chivas. El concierto de voces para un solo gol de Manolo, y tenemos la repetición, el servicio, el intento de cabezazo, le pega el defensa, y viene Manolo y la define así, Diego Silva comenta el gol.